Ay, ni lo gritas a la nera, ¿cuánto me has hecho sufrir? Ay, ni lo gritas a la nera, ¿cuánto me has hecho sufrir? Ay, ni lo gritas a la nera, ¿cuánto me has hecho sufrir? Quiero vivir a tu lado toda mi vida, y siempre amarte, reina mía Te quito para el empador Ay, 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 ay Así se toca, mi abonita, con sentimiento Ahora Otra vezita, eso Ahora, compadre, necesitas, haz una vueltecita Y como eres, bonichita Y como vas, now Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay